Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente no habrá gran premio de Sudáfrica en la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, según informa el portal noticioso RacingNews365.com la mismísima organización del evento confirmó la noticia dejando la puerta abierta a temporadas siguientes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada vez queda menos tiempo para conocer el extenso, apretado e intenso calendario de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, como es habitual por esta fecha suele hacerse de manera oficial el programa de la máxima categoría para el año siguiente en este caso el más largo de la historia y en consecuencia uno de los que más polémica y quebraderos de cabeza generó bueno, y es que a esta inminente confirmación definitiva se tiene que añadir lo que podría ser el colofón a la gran duda que hasta el momento suponía la continuidad del Gran Premio Bélgica más allá de la temporada 2022 y bueno, de esta manera la reincorporación del Gran Premio China y la posibilidad de que la máxima categoría mundial del automovilismo decidiese volver al continente africano tuvieron en vilo a los fanáticos y pilotos que veían como el mítico circuito normal Spa podría salir despedido por otros con menor atractivo y bueno, sin embargo, unas horas antes se confirmó el medio noticioso RacingNews365.com este temor parece que no pasará de ahí porque los mismísimos organizadores del evento South African Grand Prix PTI Limited, encabezada por Warren Checkter sobrino del ex campeón de Fórmula 1 Jody Checkter trasladaron a los medios que debido a problemas financieros el retorno de que Alami no se va a materializar con la presteza que todo hacía indicar hace unos meses en este sentido, una vez eliminado el principal adversario para la permanencia del Gran Premio de Bélgica se espera que los días siguientes se haga de manera oficial que la Fórmula 1 no se va a mover del circuito de Spa o al menos, o no al menos de cara a la temporada 2023 y bueno, según parece el principal motivo que desencadenó la falta de sostenibilidad de la competencia en tierras africanas fue la falta de apoyo gubernamental por parte del Ministerio de Turismo desde donde sí se mostraron favorables a acoger una competencia en Fórmula 1 pero no facilitaron garantías de apoyo financiero, o sea, económico, esenciales en este tipo de acuerdos y bueno, paralelamente, Patrick Motsep, el hombre más rico de Sudáfrica mantuvo conversaciones para financiar la competencia a través de un préstamo pero esta alternativa no fue materializada y bueno, en última instancia tampoco ayudaron las exigencias de la empresa propietaria y promotora de la Fórmula 1, o sea, Liberty Media las cuales implicaban una remodelación de ciertos aspectos del circuito Kialami los cuales tendrían un coste aproximado de 15 millones de dólares y poco margen de tiempo para que fueran ejecutadas y bueno, pese a todo que no haya Fórmula 1 en Sudáfrica en 2023 no significa que lo vaya a ver en un futuro porque así un fondo de inversión con sede domiciliaria en Miami podría estar detrás de cerrar un acuerdo para garantizar el sustento necesario que permita el regreso a la Fórmula 1 a este país africano y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao